¡Hola, entrenadores! ¿Cómo están? Prepárense porque estaremos viendo a Regileki subido a nivel 50 en la Master League Siendo un IV de 96%, si no estoy mal sería 15-15-13 A priori, en principio yo quería grabar un que tan inútil es este Pokémon Pero digamos que no lo hizo tan mal como su contraparte Regidrago Como para tenerlo en esa sección Vaya que medio se pudo defender Ahorita van a entender por qué Y a diferencia del video que grabamos en Liga Ultra En esta oportunidad a Regileki Le pusimos hiper rayos simplemente por términos de cobertura Para no quedar tan encerrados Contra su única debilidad que serían los Pokémon Tierra Aquí con Zacian estamos llamando Voltio Cruel Para tener un poquito más de cobertura frente a esos voladores Dígase Lugia, Iveltal, Ho, etc, etc Puede parecer que extrañamos la cara Antoña contra Garchomp Pero no tanto porque no tiene Tierra Viva Apula Bocajarro nos pudimos defender Tenemos dos escudos Momento de entrar a la acción con Regileki La vida que nos está quitando la cola Dragón es muchísima Ya nos estamos dando cuenta que no es un Pokémon que le tire al lado defensivo El Trueno, un daño decente No está tan mal si hubiéramos tenido Electrocañón Otra historia, me cae que sí, one shot Ya vamos a Lugia, ya le hemos quitado los dos escudos Muy pero muy cerca la bala de llegar al tercer trueno Lástima Margarito, regresamos con el Zacian Quería ver si podía llegar al Voltio Cruel Siempre no, pero ya con Brodon teniendo la vida que tiene Lugia Nosotros pudiendo cubrir un par de ocasiones Esto está cantadísimo Llegamos al Puño Fuego Pude haberlo bajado con los básicos Pero me temblaron un poquito las chichitas Nos llevamos la primera victoria Segunda partida Brodon contra Dragonite Tenemos el básico de cola Dragón Que harás Juanchito Dejar pasar la primera garrita La segunda si es que llega Dragonite Ya la cubrimos Pero yo me voy a dar un festín Un festín a solo básicos A puro farmeo Nos vamos a llevar como dos puño juego Un Filo del Abismo Ya listo y preparado para ser lanzado Depende mucho con que vaya a entrar el rival Ahí está siendo un poquito paciente Va a meter a Garcho Me doy cuenta Lanzo directamente el Filo del Abismo Pude haber baiteado Porque el oponente pues cubre Teniendo a Regilecki en el backline No podía cambiar Prefieren cerrar a Garchon con el Zacian Entra Metagross Nos guardamos energía para dar y repartir en Zacian Entramos con Regilecki Llegamos al trueno Daño neutro No es suficiente para que caiga Metagross ¿Y esto qué será? Puño Meteoro Terremoto Viene a ser Puño Meteoro Resistido Pareciera que no Oh Dios mío Qué bueno que lo resistimos Menos mal Regilecki se aferra a la vida misma O la vida se aferró a Regilecki Jamás lo descubriremos Alcanzamos a aventar un trueno Para volarle el escudo a Metagross Lo mejorcito sería farmear a Meta Pero me vuelven a temblar las chuchitas Tremenda tembladera que estamos teniendo el día de hoy Lanzamos el abocajarro Sí, extrañamos muchísimo Demasiado tener Carantoña Lanza el enfado Defensa bajada Gracias, gracias Zacian por querer vivir Aventamos el primer movimiento Que no cae Pues ya tenemos el segundo Si hubiese sido tierra viva Ay Dios mío No vivíamos para contarlo Nos hemos bajado al Garchomp Y ya pasamos al tercer encuentro Teniendo a Zacian de lead Llevando en Groudon Con la dragón No nos conviene del todo Yo me voy por el filo del abismo Me estoy dando cuenta Que es Zacian por el PC No está subido a nivel 50 De hecho El que estamos ocupando nosotros Tampoco me parece Que el nuestro Si es 100 Pero creo que es 47 48 Más o menos por ahí Ay la Carantoña ¡Onta la Carantoña! Es la primera vez que juego a Zacian Con Voltio Cruel Y a Bocajarro Siempre que lo ocupo Lo termino llevando con Carantoña Y el movimiento Lucha Ay será por algo No Creo que es por esta clase de combates No cubre el Giratina Aventamos el segundo Voltio Cruel Tenemos la ventajita de escudos A un Groudon Vivito Y coleando con absolutamente Toda la vida Me la pienso Me la pienso Quiero preservar vida De mi Groudon Viento aciago Viento aciago Nos ha baiteado el escudo Ya el otro ataque Lo dejo entrar Viene a ser otro viento aciago Estamos muy cerca De volver a lanzar El pilo del abismo Y si cubría el primero Creo que era lógico Que cubriese el segundo No sé por qué Mi necedad De ya irme directo A los movimientos más fuertes Debería estar baiteando Pero es que luego me regañan Recibimos el a Bocajarro No caemos Y nos encierran Con un topo Un topo Que llega con solo 5 disparos Lodo A la taladradora Tenemos que cubrir Y vamos a ver Vamos a ver Experimento Cuanta vida le quitamos Con un hiper rayo Lo dejamos a tercio de vida No sé si es porque Regileki tiene mucho ataque O si de por sí El topo tiene Pues muy poquita defensa O la combinación De las dos Lo único que sabemos A estas alturas Es que perdimos Nos quedamos con las ganas De sacar 3 victorias De forma consecutiva Nos vamos a la cuarta partida Hablando del rey de Roma Tenemos a topo De Lin Lanza la taladradora Hace el cambio A Ibertal Y lo encerramos Con Regileki Venga Regileki Que tú puedes Canijo Pulso Aprende Vendaval La mayoría de jugadores Lo lleva con Alarido Juego Bueno no Juego sucio No Pulso Hombrio Dispencil Y Onda Certera Todo siendo resistido Por el Zacian Pero al tenerlo Con el básico De Alarido No le estamos haciendo Ni cosquillas Significa que con un Voltio cruel Ese Ibertal No va a caer Lo dejamos muy tocado Nos guardamos Al Zacian Intentamos bajarlo Con el Grodo Nos quedamos Con las ganas Tenemos que cubrir El Pulso Hombrio Pensaba que iba a regresar El Topo Pero nos muestra Dialga Yo me voy por el filo Del abismo Le quitamos un escudo Lo one shot Esto está ganado Con tener a Zacian Farmeadito Y un escudo encima Nos damos por bien servidos Dejamos morir a Grodo Gracias a las colas Dragón Hemos dejado a Dialga A rango de la boca Jarro El primero Pues para bajarnos Al Dialga Y el segundo Para debilitar Al Topo En su regreso Vengarnos del Regileki Que pasó Al más allá Pero se llevó Un escudo Del rival Entramos al último Combate del video Volviendo a tener A un Dragonite De Elite Haremos exactamente Lo mismo Que uno de los combates Anteriores Nos iremos A full básicos A puro farmeo Vamos a terminar Muy tocados Pero sabemos Grodo Se va a llevar Mucha energía También vamos a tener Desventaja De escudillos Pero es muy probable Que nos pueda dar Su escudo Depende del Pokémon Depende Con que nos responda Tenemos el filo del abismo Es una ballena Yo hago el cambio Inmediato A Zacian Lo que él no sabe Al momento de entrar Con Mewtwo Shadow Y guardarse A su ballenón Es que lo tenemos Encerrado Con nuestro eléctrico Favorito Bueno No sé si es mi favorito Entre los dos Regis Del Drago Y del Lecky Sí Sí Regilecky Me gusta más Su diseño Regidrago Como que el ciento Solo es una No sé Una esfera del dragón Ahí Volando En fin Ese no es el punto Tenemos que deshacernos Del Mewtwo Obscuro En Grodo Nos guardamos energía Tenemos el primer puño Fuego Lo cubre Y overtapeamos Overtapeamos Igual no importa Digo El Mewtwo Nos iba a ganar Prioridad Vamos a meter A Regilecky La cosa sería Farmear al Mewtwo Lástima Lástima Que no lo pudimos Bajar antes De la onda mental Necesitaba ese escudo Urgentemente Va a regresar Con la ballena Primer trueno Súper eficaz Sí Muchísimo daño Pero estaba temiendo Y no sé Tendría que volverlo A ver Pero diría Que la ballena Overtapió Maybe Según yo Ya tenía El Zorb Según No lo sé Igual no es que haya puesto Mucha atención En este combate Pero ya con Mewtwo Lo hemos bajado A solo fijar Blanco E increíble Pero cierto Sacamos 4 victorias Una derrota Llevando a Regilecky Con eso sí podemos A ver Podemos notar Que ok Estoy de acuerdo Sigue siendo muy spicy Para utilizar En Liga Ultra En Liga Master Ni se diga En Liga Super Pero no es tan feo Como Regidrago Que pertenece Al Trobishmómetro Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima No olviden suscribirse